Hola, soy Joan Sebastián Rincón Gómez, soy estudiante de grado octavo de la institución de un cantidad técnico en la Universidad de Estado. El programa del Estado nos ayuda a tener mayores facilidades en práctica, ya no es tanta teoría, sino es más que nosotros nos integremos con el conocimiento de los profesores. Hay colaboración entre todos los compañeros, es bueno que nos integremos todos, compartamos nuestras diferentes opiniones y nuestros puntos de vista, para así llegar a una respuesta más acertada y lograr aprender más.